tenemos aquí oye dice el matador de viejita saludos al canal al canal del caimán de cuba por respetar opiniones diversas y respeto y respeto la democracia gracias mi hermano gracias gracias hay que respetar todas las opiniones alturo viste que también por acá vino el socio de la pornografía pero ya registré la ip de él y dónde está metido ese güey todo está metido que está no sé por la ip yo no tengo que busque tengo que poner la investigación más profunda copia la copia la copia la paga la pestaña de google tremenda idea que me diste yo no no había caído en ese si es más fácil mandárselo a tus amigos de la escuela es donde estudió mi primo como sea de la bush de la búsqueda 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 david city nebraska estados unidos a ver así no tiene un bien si no tiene un bien puesto por viviente vio este viola toda la suave no si no tiene pipi dice david city nebraska buscame ahí una investigación rápido y buscase david city el 100 david city hay mataderos de vaca y si hay mataderos de vaca en david city es de la pequeña comunidad cubana que vive en nebraska matando vaca es ir picando vaca que hay bastantes no si no hay vaca hay puerto hay gallina una de esas personas ahí están los mataderos ahí en nebraska están los marcos esto es esto es serio mira ahí están los mataderos de vaca y ahí están el david city ese y está también otro pueblo de nebraska no recuerdo ahora que sé cómo se llama ahorita se me recuerda esa gente ahí hay una comunidad de cubanos que más que trabaja en los mataderos de vaca y son bastantes lo que es una comunidad cubana bien silenciosa viste no hace mucha huya pero si hay bastante grande no que a esa gente le sacan chispa porque yo trabajé con uno que vino yendo allá medio tipo se gana plata pero eso es una esclavitud eso es esclavitud a esto tiene que contar una vaca esa como que en tres segundos usted tiene que no sé qué cosa como en dos segundos me dice eso es si usted gana plata pero eso es esclavitud total a ver a protestar tampoco es que haga mucha plata tampoco viste porque los pero yo me cuento y una vez yo tengo un primo hermano viviendo y yo no sé es buena plata pero no es la a ver tú te vas para nebraska a vivir a matar vaca por 20 pesos la hora el frío hay las condiciones y todo y también también tú ganas plata porque no hay mucha diversión por eso te da mucho tiempo mucho ahorrar plata no es que no es que ganes mucho plata sino que te ahorras en el sentido la renta es barata los seguros de autos son baratos y la diversión es bastante limitada y la renta bien barata la renta bien barata exactamente no es que ganes tanta plata porque tú dices no gano 22 pesos la hora ok en miami a lo mejor es bastante dinero y allá es 18 mucho más porque la renta un apartamento de 3 de 3 cuartos te vale 1200 pesos 800 pesos el seguro de un seguro food cover te vale 60 pesos no sé qué tú sabes barato y por eso tú dices que que es mucho dinero pero en realidad si vienes para miami ganas bastante ganas bien pero no es para darte la vida no es un sacrificio te hice para el frío ese porque mira me diste tremenda idea me diste fíjate que lo busqué rápido y rápido lo encontré davis city nebraska eeuu de ahí fue donde donde salió el ips que está el que anda poniendo porno en los canales para que los tumbes o sea la gente y él entró en su vida en nombre de gente dañina donde quiere gente mala gente con mucho deseo de hacer daño y es muy lamentable es muy lamentable y nada de gente dañina y así y eso y como el anonimato que te da las redes sociales las redes sociales te da un anonimato momentáneo no que y puedes hacer esas cosas eso lo que pasa me entiendes de eso eszú porque hoy poco sólo la so欸 hola 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 y hola hola holandés herrante de noて por eso que pues se me pega porque loary es parte de una persona que hoy viene viene mañana y bien pasado después se desaparece por un tiempo y después se me queda apegado y viene cómo se llama el otro hermano Rolando Hernández Rolando Hernández se pone bravo conmigo ¡Oye, yo no soy el holandés errante! Es que el holandés errante cuando viene, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y se te queda impregnado Se te queda impregnar la mente Oye, viene Ah, no, pero si lo tenemos aquí de visita Vamos, vamos a subirlo, vamos a subirlo, vamos a subirlo al holandés errante ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! El nombre de la Oye, la pandilla te hagan a todos No estamos activos 24 cienguos ¿Cómo estás, holandés? Mira, aquí tenemos al turito Otro tipo más que está entrenado Para matar de cerca ¿Entiendes? Aquí cada cual tiene su Cada cabecilla de la pandilla tiene su Trabajo Tiene su propósito El caimán de Cuba Está a largo y a corto plazo ¿Entiendes? Lo mío es más a la tortura Arrancarlo un dedo con paciencia Al otro día voy a atacar con los otros Yo soy más Yo soy el que más Yo soy el que más Yo soy el que más Sí, no, no Los varios miembros son más agresivos Pero yo soy el que más paciencia tengo Yo un día te arranco la oreja Te la curo Al otro día te arranco la otra Te la curo Yo te voy curando por el baño ¿Entiendes? Poquito a poco Lo tienes, poquito a poco Yo tengo una paciencia Que tú no eres capaz de imaginar Bueno, entré para aquí Para suerte a ti, a Felipe Y a los miembros de la pandilla Tezana Que estamos activos Oye, gracias mi hermanito Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias Pero déjame leer el comentario Que no lo había leído Dice, 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 dice Si quieres saber cómo funciona La pandilla tezana Entra al canal Del Caimán de Cuba Y pregúntame a mí Ah, es que yo no sé A qué hora son ese canal Mira, yo, cabrero, mira Para ser sincero Yo estoy muy desconectado de esto Yo salgo de aquí Y no tengo mucho tiempo Hay muchos canales Como no estoy ni suscrito Porque no los conozco No los conozco Yo sé que Felipe sí los conoce todos Pero yo no los conozco No estoy ni suscrito Ni tan siquiera Porque no los conozco Nunca he participado No sé ni dónde estaban Ni qué hablan Ni nada por el estilo Sé que hay una pila de canales De una pila de Que a Felipe le gusta meterse De gente mala Que se caen abotelladas Y se disimbalan Todo entre ellos ahí Y se dicen barbaridades Sé que esos barrios existen Pero piense que yo soy desvedado Yo a esos lugares Yo los evito Tú sabes Porque yo no soy de bronca Yo no soy de tanta bronca O sea, eso a mí me vuelve todo loco Yo no, fíjate que el canal del Invicto Cuando se ponen ahí Venga tu madre sin gajo Esto no puedo Me voy, me voy Oye, cubata Cubata El hermano cubata Quiero decirle algo Quiero decirle algo El hermano cubata Es el miembro Más antiguo Que yo tengo En mi canal El miembro Digo Espero que se me entienda ¿No? De las personas Que se unen al canal Es la persona Con más tiempo En el canal El hermano cubata Para que usted lo sepa Ahí está En las buenas En las malas Siempre ha estado aquí Conmigo ahí Apoyando el canal Gracias Mi hermano cubata Dice Saludo mi hermano Todos los del canal Del Y a todos los del canal Del caimán Oye Saludo mi hermano Saludo mi hermano De verdad te lo digo El 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 miembro Que se une al canal Más antiguo Que yo tengo El hermano cubata Que ahora se me olvidó el nombre Yo lo veo en sus videos Que en medio de sus videos Y eso Felipe ¿Cómo se llama El que se me olvidó el nombre? Marín Marín El hermano Marín Marín El hermano Que más tiempo estuvo Sin COVID Teniendo el COVID Se me dio cuatro meses Con el COVID Sin tenerlo Es locura El tipo andaba todo sabroso Y cada vez que se hacía La prueba del COVID Le daba positivo Le decía Yo no tengo nada Yo estoy bien Y dice No Te daba positivo Nada También El hermano cubata Es un tipo grande Tipo grande Copulento ¿Tú sabes? El COVID estaba escondido 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 Dice Dice El Caimán de nuevo Siempre hemos apoyado A tu canal Y al de Felipe Vamos a ver Espera que se acabe Espera que se acabe Dice Siempre hemos apoyado Tu canal Y el de Felipe Diferentes Perfiles Ojo Es que esta gente Son del carajo Ellos para que no Tienen como cinco o seis perfiles Y ahí A ver Tú dices No Oye que si no se quieren Que sea Y no Y es que Son diferentes perfiles ¿Esto qué cosa es? Este José Luis Déjame leer Mira por eso es que el Invictus No tiene contenido Porque no le dan chance Dice José Luis Dice José Luis Saludo Para el Holandés Y el Pirata Saludo para el Holandés Y el Pirata Oye este es de Europa Este es de Europa Este viene con euros Con euros Dime Dime Mi hermano Dale Aquí hay una NR NR Felipe ¿Tú sabes quién es el NR este? Yo creo que es la Gran Vía Es la Gran Vía Oye Gran Vía Si estás ahí Y eres tú Por favor Tírame un beso Antes de subirte Porque Están haciendo cosas feas ahí Y no Y quiero Quiero que Eso Creo que voy a tener que adoptar Esa medida El que quiera que Ah ok Dale mi hermanito Dale 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 Voy pa' arriba Voy pa' arriba Dale Dime mi hermano ¿Tú quieres hacerme una pregunta? Si Protestón ¿Tú no te acuerdas Protestón Cuando tú no tenías El canal de YouTube Que he hablado con un tío Hace años Hace como cinco años Ya Como aquello hacía Uber Muchachito de Las Vegas Porque yo tenía Facebook también Yo dejé el Facebook Esa es la cara tuya